Hoy, 8 de marzo, conmemoramos que en México tenemos una sociedad de derechos, de derechos para las mujeres que históricamente han luchado por la justicia e igualdad. ¿En qué época de nuestro país la mitad del gabinete estaba encabezado por mujeres? Hoy en México las principales decisiones son tomadas por mujeres en materia de gobernabilidad, de economía, de educación, medioambiental, cultural, bancario, jurídico, bienestar, diplomacia y de seguridad. Gracias, presidente, por confiar en las mujeres. La grandeza que ha alcanzado nuestro país se debe al incansable empeño de miles de mujeres. Nosotras somos muy fuertes, lo demostramos al parir, al asumir el cuidado de nuestros hogares, al proveer de valores a nuestras familias, al no temer enfrentar retos, siempre basadas en el humanismo mexicano. Sigamos trabajando juntas para no ceder los derechos alcanzados por las mujeres mexicanas. Gracias. La herencia más lacerante que el periodo neoliberal heredó contra nuestro pueblo, especialmente contra las mujeres, fue la pobreza y la desigualdad. Por ello, la lucha por la democracia, de la que hemos sido parte, tiene como objetivo supremo la justicia social y el bienestar del pueblo. Por ello, para mí es un honor ser secretaria de Bienestar del Gobierno de México y coordinar la pensión para el bienestar de las personas adultas mayores, la pensión para las personas con discapacidad, el apoyo a madres trabajadoras, el programa Sembrando Vida y el apoyo para los afectados por fenómenos sociales o naturales, en los cuales casi la mitad de estos beneficiarios y derechohabientes son mujeres, alcanzando 14 millones de mujeres en México que reciben hoy estos derechos. Por ello, para nosotros es un honor tener esta alta responsabilidad de trabajar por el bienestar del pueblo. Muchísimas gracias.